4 años, 21 países en Latinoamérica y el mundo, 40 campeonatos y decenas de miles de bailarines brillando en nuestros escenarios. Este 2024, Stage se ha consolidado como el gestor cultural más grande de la región. Gracias a nuestras alianzas estratégicas y socios franquiciados, nuestra marca sigue creciendo en cada país. Julie y Claudia en Perú, Darwin en Puerto Rico, Estela en Brasil y Luis en Panamá, ya forman parte de esta gran familia que está conquistando Latinoamérica. Si eres gestor cultural o empresario de danza y crees que tu país puede ser parte de esta emocionante aventura, únete a nosotros, escríbenos y comienza pronto tu proceso de selección. ¡Te esperamos! ¡Gracias!